...durante dos meses, creando el famoso cuadro Los Nazareños. Ese mismo año, el incidne músico y hermana de pasión Joaquín Turina compone Noche del Jueves al Viernes Santo, centro de la Comedia Lírica Margot. Antes de su muerte, de la década de los 40 de siglo XX, es la fiesta de la Vida General de la Fe, centro de la suícola calle de Sevilla, fallece en 1949. La Banda de la Oliva interpreta la adaptación de José Manuel Hernández Montero para la Banda de Noche del Jueves al Viernes Santo, maquinturina 1912. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!